¡Suscríbete al canal! Hoy todo lo que tiene que ver con educación debe ir de la mano con la digitalización, con la conectividad. Desde este espacio de lanzamiento de las elecciones de los Consejos Juventud los saludamos recalcando la importancia de participar de estos espacios donde se vive realmente la democracia. Hoy la juventud tiene la responsabilidad de saber elegir qué consejeros de juventud van a interlocutar con los gobiernos nacionales en pro de generar soluciones factibles a los jóvenes de nuestra sociedad. No hay edad para hacer política. La idea es que desde temprano nos empoderemos, nos interesemos por la cosa pública y porque la portemos a construir un mejor país. El programa me parece muy genial ya que nos brinda la oportunidad de poder tener accesibilidad al Internet a minutos para podernos conectar a los encuentros virtuales que tenemos. Este programa es un proyecto que beneficia a mujeres emprendedoras. 15 días tiene ese chip que le vamos a dar. No consume WhatsApp y 20 URL completamente gratuitas. Arranqué con esta aventura precisamente para montar mi propia empresa de servicios. Este beneficio pues obviamente lo necesito. La experiencia con GreenTik ha sido espectacular para nosotros en el proceso de formación en programación para niñas y niños. Nosotras manejamos habilidades de programación centradas en el lenguaje que es pues micro Python. Todos nosotros estamos aquí parados para transformar la vida, para generar una nueva oportunidad, para que la conectividad y la tecnología se unan para transformar cada sueño que ustedes tienen.